Otra vez estoy Sentado en lista de espera Solo en un barco Que abandonó la marea Y si quiero recordar su nombre No puedo He perdido parte de la vida Juegos de azar No soporto el peso que llevo La vida ya no me da Alguien, alguien Alguien a quien amar Necesito encontrar los grupos que me llevaran Al mundo que prefiero Que digan que si hoy fueras peor Veo en mis ojos Parado en frente al espejo Desechos de un hombre Cansado sin ponerse Y la luna que dejó de encenderse En las noches Su reflejo ya no ha dibujado Siluetas al mar Ya no sé Ya no sé si mi destino o el camino conoce Pero me siento mejor No sé si mi destino o el camino No sé si mi destino o el camino Alguien Alguien, alguien Alguien, alguien A quien amar Necesito encontrar la luz La luz que me llevará al mundo que me hicieron y dirán que soy Alguien, 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 alguien a quien amará Necesito encontrar la luz que me llevará al mundo que me hicieron y dirán que soy Alguien, alguien, alguien a quien amará Alguien, 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 alguien a quien amará